Hola amigo, probablemente ya has visto muchas fotos del tipo antes y después, si esas que motivan a muchos a entrenar más. Después de todo si esa persona en la foto de antes, que parece un pedazo de masa, pudo llegar a ser tan guapo como en la imagen de después, entonces tú deberías ser capaz de hacerlo también, ¿no? Pero alguna vez has pensado en una transformación inversa, entonces siéntate cómodamente, porque te mostraremos 7 verdaderos fortachones que se fueron a menos. Dorian Yates Sus admiradores le dieron muchos nombres, el Bulldog británico, el León de Birmingham, pero el más popular fue el apodo de Sombra, y él por supuesto merecía admiración universal. Sin embargo, debido a numerosas lesiones, Dorian tuvo que retirarse en 1997, a la edad de 35 años. Pero no después de eso, el fisiculturista no se puso a holgazanear, y no está cubierto de grasa como podrías pensar. Y sin embargo el tiempo le pegó y ahora este hombre, alguna vez fuerte, no es en absoluto el mismo fortachón de antes. Alexander Fyodorov Claro, tal vez seas un verdadero aficionado al deporte, pero como ves hay muy pocos que realmente quieran hacer esto por el resto de su vida. Pero Alexander fue muy serio en esto desde la infancia. A los 16 años participó por primera vez en competiciones de fisiculturismo, y desde entonces claramente no tenía intención de detenerse. Es cierto, junto con numerosas victorias se produjeron lesiones, consecuencia de las cuales Alexander tuvo que dejar de entrenar. Debido a esto perdió hasta 45 kilogramos, y cambió al punto de casi no poder reconocerlo. Sin embargo, después de un descanso de 8 años, fui capaz de volver al deporte, y al día de hoy uno no puede decir que haya perdido el toque. Flex Wheeler Hay algo peor que cualquier lesión. Hablamos ahora de esas drogas de dudosa procedencia que los fisiculturistas usan para alcanzar el cuerpo deseado en poco tiempo. Fueron estas las que hundieron a Flex, cuyos riñones simplemente no soportaron tal ultraje. A causa de su enfermedad, cambió tanto que apenas se le podía reconocer. Sin embargo, nos apresuramos a informarte que hoy en día Flex Wheeler no es un pobretón. Se encuentra trabajando en una gran empresa y conduciendo un coche de lujo, pero por supuesto ya no puede regresar a la figura de antes. Jean-Pierre Fuchs En los años 90, a Jean-Pierre Fuchs le predijeron una brillante carrera. Eso no es nada sorprendente, solo mira esta montaña de músculos. Y todo salió bien con Fuchs, hasta que en 2002 sufrió una grave lesión durante una sesión de fotos. Durante el ejercicio, Fuchs hacía barra con un peso récord, tanto como 310 kilogramos. El atleta perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Del fuerte tirón lesionó sus músculos y ligamentos en varios lugares. Después de una operación de 4 horas y un largo proceso de recuperación, su relieve musculoso se suavizó notablemente. Pero Fuchs regresó otra vez al deporte e incluso tuvo un desempeño exitoso. Sin embargo, tuvo que acostarse de nuevo en la mesa de operaciones y en 2003 el atleta por fin dio por terminada su carrera. Víctor Martínez Nuestro siguiente fisio-culturista es un múltiple competidor y ganador de varios concursos, entre los que se encuentran el Mister Olimpia y el Arnold Classic. Víctor Martínez se convirtió en el segundo fisio-culturista profesional de República Dominicana, lo cual sin embargo no le impidió detener el entrenamiento varias veces durante su carrera. Por supuesto esto se reflejaba en su forma física y cada vez Víctor estaba más y más escuálido. Quizás el carácter explosivo del deportista desempeñó su papel. Sin embargo, después de que fuera a prisión en 2004, Martínez claramente reconsideró sus prioridades y volvió al deporte como una persona nueva. Kim Chizewski Si piensas que las transformaciones mágicas en el mundo del fisio-culturismo le suceden solo a los hombres, aquí hay un ejemplo que va a cambiar tu opinión. Kim Chizewski, cuatro veces Miss Olimpia, ganó estos títulos entre 1996 y 1999. En un momento fue considerada una de las mujeres más exitosas en este deporte. Después de su última victoria, Kim decidió dar paso a nuevas estrellas y abandonó el fisio-culturismo. Después de dejar de entrenar, pasó de ser una montaña de músculos a una muchacha de lo más normal y hoy ella se dedica a su familia. Chris Cormier Imagínate a este atleta acostado levantando 237 kilogramos e imagina a sus pies que podrían levantar hasta 540 kilogramos. Los amantes del fisio-culturismo probablemente saben que Chris siempre ha entrenado hasta el punto del agotamiento, y las hemorragias nasales, mareos o vómitos que sufría nunca lograron detenerlo. Tal vez fue tal devoción al deporte lo que le permitió ganar hasta 13 prestigiosos premios. En 2007, Chris completó su carrera y comenzó a trabajar como entrenador. Esto por supuesto afectó su forma física, pero el pasado deportivo todavía se hace sentir y a Cormier todavía se le ve más atlético que a muchos de sus compañeros. Gracias por tu atención y hasta luego.